Buenos días, 7 y 22 minutos. El día de hoy voy a compartir los ejercicios de 15 minutos de yoga y 15 minutos para fortalecer el cuerpo. Muchas bendiciones y éxitos. Este es Néstor Alfaro, compartiendo el desafío de 15 días. Gracias, 10 y 23 minutos. Y voy a compartir este video sin editar. Te deseamos lo mejor. Gracias, 10 y 23 minutos. 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 immigration,政治, suyo, y 250, miletes, suyo, y chico, ac1. Esta ceña, 9 y 22 minutos. La team制ha,ų pura, apици Deinkas, suyo, arreán, suyo, y hãy�. 40 y 24 minutos. Gracias. 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 Néstor Alfaro. Néstor Alfaro. Éxitos.